Por lo pronto les contamos que el Príncipe Andrés de Gran Bretaña no asistirá a la procesión del Día de la Carretera. Este es uno de los eventos más coloridos del calendario real. La realeza mantiene la decisión de tener al hijo de la reina fuera del ojo público, como lo vimos nosotros la semana pasada, donde se ausentó del Balcón Real en la celebración de los 70 años del jubileo de la monarca. El Príncipe Andrés de Gran Bretaña no asistirá a algunas partes de una ceremonia real hoy lunes después de que se tomó una decisión familiar, lo que mantuvo al hijo de la reina fuera del ojo público después de que fue despocado de sus títulos reales a principios de este año. Una fuente del Palacio de Buckingham dijo que Andrés no asistiría a la procesión anual ni al servicio de capilla de la llamada Orden de la Carretera, un grupo de caballeros de 700 años cuyos miembros incluyen a la reina Isabel, miembros de la realeza y 24 caballeros o damas elegidos por el monarca en reconocimiento a su labor pública. Sin embargo, la fuente dijo que Andrés asistiría a un almuerzo a puerta cerrada y a la ceremonia de investidura de los nuevos miembros que este año incluye al exprimer ministro británico Tony Blair. También se espera que la reina asista a la investidura y al almuerzo, pero no a la procesión. La fuente del Palacio describió los arreglos en torno a la asistencia de Andrés como una decisión familiar. Andrés, el segundo hijo de la reina, se vio obligado a renunciar a sus deberes reales por su amistad con el difunto delincuente sexual Jeffrey Eisten. El príncipe resolvió una demanda estadounidense en febrero en la que había sido acusado de abusar sexualmente de una mujer cuando era adolescente. Andrés, de 62 años, conocido oficialmente como el Duque de York, ha negado haber actuado mal. La procesión del Día de la Carretera es uno de los eventos más coloridos del calendario real, en el que los miembros caminan alrededor del castillo de Windsor de la Reina con sombreros de plumas y túnicas de terciopelo.